Buenos días amigos. En el día de hoy vamos a preparar una crema de choclo, una sopita muy deliciosa. Esta sopa lo hacemos con ingredientes muy fáciles y por lo tanto va a ser muy rápido de prepararla. Aquí tengo, he desgranado cuatro choclos. Aquí los choclos son demasiado tiernos, me ha costado un poquito de trabajo desgranarlos, pero lo conseguí. Entonces son cuatro choclos, una taza de cebolla perla, que ya la tengo aquí troceada en pedazos, media taza de apio, que también lo trocé en pedacitos pequeños, dos cucharaditas de mantequilla, media taza de crema de leche, dos ajos machacados. Aquí tengo el caldo de un cubito Maggi, esto es opcional, si ustedes no quieren poner, no lo ponen. Dos cucharas de cilantro perejil, sal, pimienta al gusto y aceite. También vamos a necesitar agua la necesaria. Ponemos una olla a calentar y aquí vamos a poner nada más un poquito de aceite. También le vamos a poner las dos cucharaditas de mantequilla. Vamos a esperar un poquito que se diluya bien la mantequilla en el aceite. Una vez que ya tenemos diluida la mantequilla, vamos a poner el ajo. Movemos para que se mezcle bien. Y aquí le vamos a soltar la cebolla. le movemos para que se vaya incorporando los sabores. También le vamos a poner aquí el apio. Le vamos a poner el caldo. Sabor a pollo o sabor a res, como a ustedes les guste. Yo estoy utilizando aquí el sabor a pollo. Y esto es opcional. Hay mucha gente que no le gusta, entonces no lo ponen, no pasa nada. Seguimos moviendo para que todo lo que vamos colocando vaya mezclándose bien los sabores. Aquí vamos a poner poquito de pimienta. Esto también es al gusto. Sal. Nada más vamos a poner un poquito y después vamos a rectificar el sabor. Y aquí movemos. Le damos unos minutos para que se vaya sufriendo todo eso. Y hemos dejado unos 3, 4 minutos para que vayan ya adquiriendo todo el sabor. Vamos a poner aquí un poco nada más de cilantro. Y aquí le vamos a poner todo el choclo. y vamos a poner todo el sabor. Y aquí le vamos también a dar unos minutos para que también vaya el choclo absorbiendo todo el sabor de la cebolla, el ajo y todo lo que pusimos. Vamos a dar unos minutos aquí. Unos 3, 4 minutos igual. Hemos dejado que vaya absorbiendo el choclo los sabores. Y aquí le vamos a poner agua. Más o menos hasta que tape. Ahí. Hasta que cubra el choclo. Y vamos a dejar que hierva. Hemos dejado unos 10 minutos que hierva. Entonces aquí vamos ya a colocar el cuarto de crema de leche. Y vamos a dejar otros minutos que hierva junto con la crema de leche. Hemos dejado que hierva 8 minutos con la crema de leche. Entonces vamos a apagar y vamos a licuar todo este preparado. Ya he puesto aquí en el vaso de la licuadora y voy a proceder a licuar. Tengan mucho cuidado. Primero ustedes pueden empezar licuando a muy bajita velocidad para que como está caliente no vaya a regarse por todo lado. Ok. Primero le licúan en una bien baja velocidad. Hemos dejado ya el licuado mucho tiempo. Más o menos como unos 4 minutos. Y así nos queda para que vean ustedes como queda la cremita. Y esto vamos a cernir. Entonces vamos a ir cerniendo poco a poco en una olla. Le vamos así moviendo poquito a poquito. Tratando de que nos vaya cayendo todo el líquido. Y ya les voy indicando como va quedando la crema. Miren, he estado aquí cerniendo. He tratado de sacar el líquido que más se pueda. Y puesto un poquito de agua en la licuadora. De lo que quede en el residuo cuando nos licuamos. O ustedes pueden poner leche. Y terminamos ya como de enjuagar este afrecho que va quedando. Y entonces cuando terminamos. Le vamos a ir probando aquí el sabor. Vamos a probar. Queda deliciosa. Espectacular el sabor. No necesita nada de sal ni nada. Entonces así hemos terminado nuestra crema. Y ahora vamos a servir. Amigos, hemos terminado la preparación de la crema de choclo. Nos ha quedado un sabor delicioso. Tienen que probarla. Yo, este, lo acompañado aquí lo voy a poner con un poquito de queso mozarella. Ustedes lo pueden acompañar con chifles, con papitas fritas. Como a ustedes se les apetezca. Este, les quería decir que hay personas que no cierten esta crema. Que les gusta comerse con toda la, la cáscara. Pero a mí me gusta porque la quiero sentir realmente como crema. Ok, mis amigos. Espero que les guste esta crema. Y como ustedes se dieron cuenta, es muy rápida de prepararla. Muchas gracias por escoger mi canal. Y como siempre, nos vamos a ver en otro próximo video. Gracias y buen provecho. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!